Me quedé dormida pensando en ti. Desperté con el corazón desbocado y creí que estabas junto a mí. Había sido solo un sueño y mi cuerpo aún conservaba la calidez de tu desnuda piel. Soñé contigo un sueño más allá del amor. Tal vez por desfortuna solo un sueño, pero en él te hice mío y hubiera querido no despertar. Tus labios en mi cuerpo subían hasta mi boca y con tus manos buscabas la calidez de mi vientre. Suspiros, suspiros profundos de tu boca salían y cuando liberaste esa miel que de mí manaba, desperté y mi corazón latía desbocado. ¿Cuándo, amor? ¿Cuándo harás realidad mi sueño? Salen. ¡Gracias por ver el video!